Cuando se nos presente una autorización en la plataforma, deberemos hacer clic en Store Quiz para tomarla. Cabe destacar que contaremos con un tiempo para responder todas las preguntas. Al seleccionar la respuesta, haremos clic en la siguiente pregunta, y así sucesivamente. Al finalizar la última pregunta, para subir los resultados, haremos clic en Submit Quiz.